Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Kim Jong-un aparece galopando en un caballo blanco en un video propagandístico. El video elaborado por el gobierno de Corea del Norte y divulgado esta semana, destaca la lucha del dirigente por enfrentar las dificultades económicas del país, golpeado por el bloqueo autoimpuesto para contener el coronavirus y las sanciones internacionales. El documental norcoreano exalta su liderazgo económico, sin citar los recientes lanzamientos de misiles en desafío de las sanciones internacionales contra su país. Pyongyang comenzó el año con siete pruebas de armas, incluyendo el lanzamiento de su misil más poderoso desde 2017, lo que generó temor es de que Kim podría reanudar las pruebas de misiles de largo alcance o nucleares. Corea del Norte ha insistido en la promesa de Kim de modernizar las fuerzas armadas de su régimen, pese a informes sobre el fuerte encarecimiento de los alimentos y el agravamiento del hambre. La pieza propagandística hace referencias cifradas a las severas dificultades del país, con imágenes de Kim bajando cuidadosamente unas gradas, mientras el narrador describe cómo su cuerpo se ha debilitado completamente por el trabajo duro. El país se prepara para celebrar en febrero el 80 aniversario del nacimiento del fallecido líder Kim Jong-il y el 110 aniversario del padre de este, Kim Il-sung, en abril. Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.